Ya sabes quién lo ve todo, ¿no? No, el C4, hermano. Yeshua. Ok, hermano. Adonai y a Mashiach. Muy bien. Mashiach, hay que dejar pasar. Ok, hermano. Vamos ya al Salmo 119. Nada más para arrancar, ¿eh? Nada más para arrancar. Tenemos, hermano, dos segmentos hoy a partir del versículo 129. O sea, Salmo 119 a partir del 129. Letra P en hebreo equivale a la P en castellano. Ok, hermano. Ok, pásale, cuate, y hazle la guerra a Tony. Tony, cuate, te tiene acabado. Tony es Tonayan. Y a otros los tiene Lugis. La lujuria, hermano. Y estoy viendo a unos cuantos que están verdaderamente calientes y quemándose, cuate, y no de calor. Ok, no, cuate, primero Dios. Salmo 119. Maravillosos son tus testimonios. La palabra de Dios es maravillosa, ¿verdad? Él es hacedor de maravillas y prodigios. Dios, ¿dónde los quiere hacer? ¿Dónde de hecho los hace? En su iglesia. En su iglesia, hermano. Ok, si quieres ser, hermano, pues, parte de esto, pues, permite que Dios obre en ti. La primer maravilla que va a obrar en nosotros es conversión y arrepentimiento. Eso es sublime, que un alma pueda reconocer lo que somos, hermano. Pero mientras sigas diciendo soy bueno, soy justo, soy santo, no hay negocio. Maravillosos son tus testimonios. Maravilloso es Él. Único. Maravillas y prodigios. Por tanto, los ha guardado mi alma. Correcto. Mi alma. Los he creído con mi alma y los guardo en mi alma y los ponemos en práctica por la gracia, porque guardarse en la palabra es pecado. Es pecado que tú vengas aquí, escuches la palabra y después te quedes mudo. No compartas. Das de gracia lo que hemos recibido. De gracia, dice el Señor. La exposición de tus palabras alumbra. Amén. Ilumina, hermano. No saca de tinieblas. Hace entender a los simples. Ahora, ¿quiénes son los simples? No hay uno. Bueno, no. No, hermano. Ya deja eso del corazón, porque siempre estás insistiendo que si el corazón o no. El corazón es una basura, cuate. Síguele consultando al corazón. Los simples, hermano, son los que reconocen que son simple polvo y miseria, hermano. Punto. Punto. mortales. Y además, lejos de ser infalibles, totalmente falibles, pero además, lejos de ser buenos, totalmente traspasados por el mal. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y ya estamos hartos de hacer el mal que aborrecemos. Ok, Cristo te quiere transformar, hermano. Claro que sí. Nos hace entender. Hemos hablado y seguimos hablando que el entendimiento en la Biblia es por fe. Si queremos entender, vivamos por fe e iremos entendiendo gradualmente hasta que lleguemos a entender y a conocer todo y también cómo fuimos conocidos desde el principio. Mi boca abrí y suspiré. Amén, hermano. Abrió su boca. ¿Para qué? Para seguir diciendo groserías y palabras, hermano, vanas y frívolas. Abrió su boca para adorar a Dios, para compartir el Evangelio. Para eso hay que abrir la boca y cerrarla para las groserías, para los juicios, las calumnias. Esto de andar juzgando, hermano, acuérdate, no es lo que entra, es lo que sale. Cuida tu lenguaje, cuida tu boca. No dejes, hermano, que Satanás te haga pecar por ahí y ustedes también pueden quedarse a recibir a Cristo, cuate, porque los ojos azules no salvan. Se conocen sus corazones. Ok, hermano. Pues sí, cuate. Mi boca abrí y suspiré. Ya, hermano, muchos están ahogados. ¿No quieres por lo menos empezar a suspirar? Ya después, hermano, ¿vas a respirar? Cristo te quiere levantar del naufragio en el que estás, hermano. Andas de náufrago. Todos sin Cristo andan de náufragos. No importa la posición económica, no importa el nivel cultural, no importa si están en la calle o en el castillo de Chapultepec viviendo. Ok, hermano. Mi boca abrí y suspiré porque deseaba tus mandamientos, o sea, deseaba y desea conocer a Dios. Dios, si quieres desear algo, que sea ese tu deseo. Pero más bien, no me gusta usar la palabra deseo, sino anhelo, porque los deseos son de corte mundano. Mejor usar para lo espiritual la palabra anhelo. Deseos son deseos del corazón, perversos y engañosos. Mírame y ten misericordia de mí. Cualquiera que hable así, verdaderamente, no va a tardar el Señor, hermano, no solamente en poner sus ojos en Él, sino en derramarse en Él. Porque al decir, mírame y ten misericordia de mí, pues se infiere que el hombre David sabía que era un pecador, un malvado, un asesino, hermano, como tú y yo. Mírame y ten misericordia de mí. Pídele esto al Señor, como acostumbras con los que aman tu nombre. Bueno, amar el nombre, pero en obediencia, ¿verdad, hermano? Dejan pasar, cuate. Ya, se cambió de ropa y se le olvidó todo. No sirve, hermano, que cambies el ajuaro, el clóset. Eso no va a cambiar nada, hermano. No son cambios exteriores, es un cambio interior que además no lo podemos llevar a cabo nosotros. Él lo quiere hacer. Cristo quiere transformar tu vida, hermano. Mírame y ten misericordia de mí, como sueles o acostumbras con los que aman tu nombre o, en otras palabras, con los que le obedecen, con los que ponen en alto y en el primer lugar el nombre de Jesucristo y la doctrina de Cristo, hermano. Ordena mis pasos con tu palabra. Reconoce, el salmista, lo que tú y yo deberíamos reconocer, que sin él estamos en un caos. Vivimos en un desorden mental, hermano, y espiritual total y también físico. Él pone orden. Él da disciplina. Eso es lo que les hace falta a muchos, hermano. Ya creen en Cristo. Ya conocen la palabra de Dios. Pero no están en disciplina. Sin disciplina no hay obediencia. Tienes que empezar, hermano, a dejar que el Señor trate con tu vida y edifique. Él es el Señor alfarero. Tú y yo somos vasos. No somos el Señor alfarero. Ok, hermano. Van a pasar, cuate. Van a pasar. Está horrible tu bebida esta, hermano. Como... No, necesito mi tonayan para vivir. Este, este... Ok, hermano. Este de tonayan, cuate. Ok, hermano. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñore de mí. ¿Cuáles son las iniquidades que se enseñorean de nosotros? La soberbia, la ira, la tristeza, la vanagloria, los celos, hermano, las pasiones vergonzosas, la gula, la glotonería, lo mismo, hermano. Y ninguna iniquidad se enseñore de mí. Para que no se enseñore de nosotros el pecado, ¿qué hay que hacer? Hay que morir a la carne, hay que subir con Cristo a la cruz y estar con Yeshua en la cruz. Ahí hay poder. Ahí hay poder transformador. Ahí hay poder transfigurador. Pero nada más es para el que jala parejo con Yeshua. Así es. Y no jalamos parejo. Por gracia, no hay nada, cuate. Muy bien. Líbrame de la violencia de los humanos. Pues sí, hermano. La violencia, para empezar, verbal, con la boca. Ahí sí que somos violentos. Pero también los puños, ¿verdad, hermano? Y, hermano, ve cómo el diablo nos contamina, hermano. Por ejemplo, el deporte. Pues yo no sé de dónde le llaman deporte. ¿Al box o a la lucha libre? ¿Qué tiene de deporte eso? Arriba la mánica. Ok, hermano, pues mira. Que van para acá y van para allá. Ok, este pobre muchacho todavía está jugando con Dios hasta que le caiga, hermano, el juicio divino. Mira, cuate, está bien que vengas de buena familia, hermano. Yo vengo de una mala familia. Tú vienes de buena familia. Qué bueno. Para Dios, hermano, no hay buenas familias, hermano. Solo las familias que están caminando en santidad. Deja pasar, hermano. Líbrame de la violencia de los hombres y guardaré tus mandamientos. Cristo te quiere librar de todo, hermano. De la violencia del diablo y de la violencia que está dentro de ti y de mí y de la violencia de todo ser humano, hermano. Haz que tu rostro resplandezca sobre tu siervo. Ok, hermano. ¿Qué dice 2 Corintios 4, 6? Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese su luz es el que ahora ha resplandecido en nuestras almas. Ahí dicen nuestros corazones para la iluminación, hermano, del conocimiento de Dios, hermano. Ríos de agua descendieron de mis ojos. Ok, hermano. Ríos de agua. Viva es Cristo. Si quieres que esas aguas de vida o fuentes de vida estén en tu alma y tú estés fresco y, hermano, muy contento, pues, hermano, recibe al que es ríos o arroyos de agua viva. Y si estás, hermano, en el lamento derramando lágrimas, pues hay quien quiere quitarte esa tristeza, quiere cambiar tu lamento en gozo, en baile, quiere darte manto de alegría, quiere liberarte, ve con Cristo, ve con Yeshua, hermano. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Bueno, en este contexto, el salmista deja ver, hermano, pues, hermano, lo que Cristo dijo, bienaventurados los pobres, los que lloran, perdón. Y, hermano, pues, si hay un lloro es por ver a los hermanos caídos, hermano. Yo también me entristezco mucho, pero no al grado de que me pierda del gozo de Dios de verte tirado y, además, hermano, distrayendo a la congregación. No, no. No. Gracias por ver el video.